¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo capítulo, jugando aquí con Ezreal. Ok, si no me equivoco esta sería nuestra cuarta partida, creo que sí, con Ezreal acostumbrándonos a este tipo de personajes que no me termina de gustar a decir verdad, a comparación de Miss Fortune, obviamente, porque bueno, sí, sigue siendo bastante entretenido. Ezreal me sigue resultando, digamos, bastante ágil, por decirlo de alguna manera, bastante rápido, pero es cosa de ir acostumbrándose al personaje. Puede que también resulte algo difícil de usarlo, porque a veces siento que Ezreal es demasiado de papel. Me pasa lo mismo que con Miss Fortune, pero siento que con Miss Fortune puedo ir compitiendo de mejor manera, o siento que puedo estar aguantando de mejor manera. No así con Ezreal, que siento que me complica. Pero digamos que la agilidad del personaje me sigue gustando, la velocidad que tiene me gusta. Entonces, vamos a ver si en el día de hoy vamos a pillar o vamos a poder ganar. y si es que vamos perdiendo, ojalá podemos ir remontando. Así que, vamos a estar atentos a la jugada. Ok, aquí empezamos. Entonces comienza la acción. Ojo que aquí me toca este personaje, ¿cómo se llama este personaje? Urgot, creo. Está genial el personaje. Está genial este personaje. Se ve espectacular. Urgot. ¡Ay! No me tengo que distraer. Ok. Ahora no se ha tirado ningún poder como tal. No conozco a Urgot, no sé lo que hace. Creo que en algún momento vi su ulti, que era brutal. Sé que debo tener cuidado con eso. Pero todavía no. Obviamente es muy temprano en la partida para que esté sacando su ulti. Así que puedo estar más tranquilo. Ya. Por ahora puro farmeo nomás. No voy a acercar mucho a esa. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? No entendí muy bien lo que hizo. Pero me dio miedo. Ya, entonces el tipo se puede acercar. Ok. Se puede acercar. Ya. ¡Ah! ¿Cómo fallo? Si es lo que está rápido lento. Ya. Ojo con el rededor. Ojo con el rededor, ojo con el rededor. ¡Uuuu! ¿Qué es eso? No. No, no esperes. Estoy muy teni. Ya. Pero es igual que le bajé bastante. Ojo. Sube, sube. ¿Sabes qué? Ya sé cómo matarlo este. Puedo matarlo. Puedo matarlo. Puedo matarlo, pero es que con este personaje no me quiero en arriesgar mucho. Porque como es, siento que es de papel. Se me escapó burgo esto, ¿no? Sí, se escapó bien. No, no se ha escapado. Ya, entonces igual lo puedo liquidar, a ver. ¡Pero pégale! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Listo! Pero casi, casi, casi me manda el cagazo. ¡Casi me manda un embarrado! ¡Casi me manda un embarrado! Entonces este tipo va a venir en cualquier momento. ¡Ya! Debo tener cuidado con Urgot, porque me di cuenta que se te tira encima. Tiene una habilidad que se te tira encima y eso puede ser. Eso me da miedo. Ahora los primeros niveles no es tanto porque puedo controlarlo, pero después se va a hacer complicado. ¡Ah, cómo falló eso! Ya, para atrás, para atrás, para atrás nomás. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te acerques! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No te acerques! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Uy! Este juego tiene que estar demasiado concentrado, me pongo nervioso! ¡Ya, tú! ¡Ya! ¡Chao! ¡Y tú! ¡También! ¡Ah! ¡Pero cómo falló ese! ¡No, no, 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 no! ¡Sale tú! ¡Sale tú! ¡Uy! ¡No me tiró la Q! ¡Había tirado delante la Q! ¿Mi tracción como que responde? ¡Lag! ¡No creo! ¡Bien! ¡Dale duro, guantelete! Ya voy a prepararle... Voy a tirar... ¡Pfff! ¡Ahora, déjate! ¡Bien! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay! ¡Qué se lo come el minion! ¡Me cago en él! ¡Ostras! ¡Uf! 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 ¡Mmm! ¡Uf! ¡Se lo termina comiendo el minion siempre! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ahí pegó! ¡Ahí pegó! ¡Bien, bien, bien! No, 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 no Falta distancia Ok, podríamos hacer lo siguiente Excelente Excelente Eso Le está pegando a toda la Q Excelente, ese es el idea Pero no mueren aliados Mueren enemigos, bien, excelente Ya, yo creo que Me retiro acá Si es que este tipo no se ha retirado Se ha retirado, ya, entonces sigamos matando Nos demos este grupo de minions y nos devolvemos Entonces a nuestras bases Y, ostras, que se viene esa obra ahí acá Eh, ojo atento Ojo atento Que nos pueden hacer una Encerrada Ya, adiós Adiós, 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 adiós Ok, ¿con quién nos vamos? Nos vamos a ir por la zapatilla Y si es que Por algunas Por el martillo Casi es que no alcanza A ver A lo mejor no ¿Por qué nos vamos? No, no alcanza el martillo Mira, nos falta re poco Bueno, vamos por esta espada A ver, ¿qué más puedo sacar de acá? Un desgarrador divino Quizá La corona La corona La corona también Me compré la corona Sí Yo creo que la corona Voy a empezar al tiro A generarme más vida Para ir durando más Por si acaso Porque siento que este tipo Es muy peligroso Y puede que termine Pillando yo No No, 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 no No me quiero arriesgar Con este compadre Ya Se lo he comido Bien 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 Ostras 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 Ya Pega caleta Loco Pega caleta Oh Qué peligroso Una semana compré Póxima Esto tendría que haber Comprado Póxima Ah Que soy Caisson Voy a tener que devolverme No me queda otra Voy a tener que devolverme Porque si no Puedo pillar A ver A ver ¿Qué pasó aquí? Ya ¿Dónde se fue a Metriburgo? Se devolvió Se habrá devuelto Se habrá devuelto el compadre ¿No? A ver Vamos a ir por acá Capaz que en una de esas Se terminó ¿Quién no? Esta puta preciosa De hecho es mío Desgraciado Uf 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 Ya Ya pero Este me va a hacer La misma encerrona Me la va a hacer otra vez Así que Mejor me devuelvo Y que aprovecho de comprar Entonces El libro Ah Entonces juntemos Unos 1300 Si Juntamos Unos 1300 Por último Entonces No me quiero acercar más Porque yo sé Que este compadre De estar por ahí No pienso acercarme más Uf Uf Corre por favor Por favor Corre por favor Ay No Ah Jodí 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 Que me Que es eso Esa es la última Esa es la última Ah Pero que está pasando arriba Pero que está pasando arriba Puuuuta Este samurai Está guardiando Pero estamos muriendo Todo Compadre Esta partida Va a estar terrible Perdida Terrible Perdida Bueno Ya Es real Quédate aquí Y le tiramos Una sorpresiva Y no se la comió No se la comió Ok 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 Vayamos por acá Vayamos por acá Vamos 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 Falle Falle todo Fallé todo Pero por favor, mátalo Por favor, mátalo Bien, 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 bien Oh, fallé todo, loco No puede ser, como tan pinca Como tan pinca Ya me importa ¿Qué tengo acá? Esto, ¿o voy por esto? No, yo creo que voy por esto Antitanque, sí, eso va a ser antitanque ¿Qué me falta aquí, corazón? Bueno, bueno Listo, vamos ¡Ya! Tengo que bajar, no estoy loco Tengo que bajar, no estoy loco Está peligroso Está bien peligroso Cuatro, diez, dos Uno Ok Cómetelo, por favor Bien Bien, 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 bien Ya, con eso le bajamos bastante Por lo menos para Que se devolviera Supongo Si es que no está por ahí Escondido Me va a hacer una encerrona Uy, que está bien Por aquí Uy, la ulti de este tipo Es brutal Ya me dio miedo No, me da miedo hasta acercarme Me da miedo hasta acercarme No me quiero ni acercar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué marco a dónde? Arriba También hay en barrio No puedo estar yendo yo A cada rato Vaya, que vaya el resto Tengo que estar Defendiendo El medio Mira, mira Este está ahí detenido Ójale Ya No sé si acercarme más No sé si acercarme más Está complicado Ya Ok Ah, no se lo comió No, 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 no Estará por aquí Estará por aquí Ahora el encerrón No sé dónde estará Urgot Urgot, sí Creo Pfff Cómo falló eso Adiós 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 Este Maldito Me quiere hacer la encerrona Pero ¿por dónde aparece? Desaparece Desaparece Ay, ay, ay Y ahora se sobra Que está ahí abajo Parece que Como que desaparece ¿No? Tendrá alguna Habilidad de desaparecer Maestro Yi ¿Qué es eso? Ya, ojo Porque este debe estar aquí ¿No? Qué raro Bueno En fin No me quiero ni acercar No me quiero ni acercar Ok Estará por aquí este Ya me da miedo Me da miedo Dónde se pueda encontrar Listo Tomado, hay que devolverlo Y aprovechamos de comprar De inmediato esto Excelente Excelente Hay que ayudar 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 Pero, pero loco Me equivoqué Tenía que Tenía que tirar la ulti No Ya Por lo menos Oh, maldición Me equivoqué Tecla Ok Ok Pero, loco No, 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 no 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 No, 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 no No, pero esto es lo que va Para ir No, 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 no Ahora No me di ni cuenta Que lo otro viene por arriba Uy, pero los de los nuestros También Están guateando Los otros personajes No me manejo muy bien con este tipo Lo voy a estusar Al compadre este ¿Qué está ocurriendo aquí abajo? Estamos pillando por todos lados Cuéntate una de vaquero Cuéntate una de vaquero ahora Ok, es que este loco todavía Tiene la ulti guardada, eso es lo que me da miedo Que eso es lo que me da miedo De este compadre, que todavía tiene la ulti guardada Ay Ya, miren lo que está pasando ahí arriba No paran de destruir por ahí arriba también Ya Ay, aquí viene Ay, aquí viene No, que estoy Ah, que estoy haciendo Estoy equivocando Estoy apretando teclas que no hay que ver En fin En fin Urgo debe haberse dado la vuelta Así que voy a quedar por acá Cuando uno tiene talento La suerte no existe Ya, yo voy por acá Voy a ayudar a este tipo acá abajo Confianza no me da el personaje Mi enemigo Puede estar en cualquier lado Bien ¿Viste? Me danse el encerro en el tipo Ok No estarás por aquí Están todos abajo ¿Y este quiere ayuda acá arriba? Bueno Veamos si alcanzo a ayudar Veamos si podemos ayudar acá Voy bajándole una torre de inmediato Lo más rápido posible Ya Sí, se puede Vamos al tiro nomás Al tiro nomás Retrocede, retrocede, retrocede Ya Eso Uy, aquí viene Aquí viene Aquí viene Me pierdo todo No, 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 no No, 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 no No me acostumbro a este personaje de papel Bueno, en fin Ya, ¿qué alcanzamos a comprar? ¿Qué podemos comprar? ¿La verdad que dije me va a comprar esa corona? ¿O esto? ¿80 armaduras me servirá? A ver, ¿alcanzamos a comprarnos esto? ¿O esta armadura? Vamos por esto Ya Ah, esto está perdido Está perdidísimo Ay, ay, ay Vamos, rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Puta, termino perdiendo todo Termino, termino saliendo para todos lados Los jugadores Qué asco Ah Bueno En fin Mira, pero la torre Ah No, por loquilla, ¿cómo así eso? No Uy, loco duro No le baja nada La vida Ah Ay, ay, ay Con el real hemos estado puro pillando Si no me equivoco, ¿no? Creo que sí Puro pillamiento Veamos si con eso hacemos algo Bien Pero aquí no lo voy a alcanzar ni por si acaso Va terrible, acelerado No lo alcanzo ni por si acaso Va rajado este tipo No, este ya arrancó No, este ya arrancó Pero ¿sabéis qué? Veamos si está por acá No voy a hacer que esté por aquí En una besa ¿Quién sabe? Murió un aliado Bueno Ahí están Bueno Que les vaya bien Porque yo no pienso acercarme Yo no pienso acercarme Pero voy a llevar unos cuantos minions Por lo menos dos Algo de algo Pero yo no voy a estar acercando ahí A recar mi vida Yo soy de papel Soy de papel Bueno Ya, ¿quién está aquí abajo? ¿Quién es este que está aquí al medio? ¿Songu Kong? No, no, no Son Goku Son Goku Ya Ok Ojo Que se viene Bien 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 Mira, ¿para dónde estoy disparando? Hay que ver, qué loco Ah, pero ya Listo, fui Pfff Sí ¿Loco? Somos todos de papel Todos somos de papel Imposible así A ver ¿Qué puedo ir acelerando aquí? Esto Y aquí Este corazón Corazón de cero Ya, podemos acelerar igual esa compra Te siento, te siento Podemos acelerar esta compra A ver ¿O no? ¿Cómo que sí? Creo que sí No sé si ¿Quién se armadura? Yo creo que por 15 armadura Ah, ya, ya Esto está perdidísimo Loco Perdidísimo Perdidísimo Mira No, 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 no Bien Bien Ya, excelente Murió Gracias Una baja Me llevaba Una baja Una Ah, dos Ya, dos bajas Y he pillado seis veces Ay, no sé usar este personaje Igual me gusta Pero como que no me termine con vencer tanto No sé si será muy difícil de usar O no sé Si no genera tanto daño como la Miss Fortune La encuentro mucho más ágil Pero bueno En fin Encima este tipo pega poco Ya, pega poco Ya, a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué podemos comprar al tiro esto? No, todavía nos falta Todavía nos falta, todavía nos falta A ver ¿Qué podemos hacer acá? ¿Presionar? Porque están todos vivos Ok, vamos por abajo Pero si están mueren Olvídate si crees que podemos hacer algo ahí Olvídate Menos ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Nada ¿Qué voy a estar haciendo ahí? Nada Otro más que se murió Nada Ya fue Están en el nivel 18 Era Éramos Me da hasta miedo pasar por ahí 14 y 18 el nivel ¿Qué tal? Ay, yo ya ya está en 3 El nivel 3 Miren esto Ay, estos están entrando ya Esto fue Esto fue Esto ya fue Por favor, cae Todas las partidas con ese real Las estamos tirando en Surrender ¿Cómo tan malo? Caen por favor Caigan por favor ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Ya, vamos para acá 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 Bien, bien Muerto, bien Muerto, muerto, muerto Muerto Ok, ok Pero Sale de ahí Por favor Te odio Te odio Te odio Ok Ah Uno Bien Bien, cayó Y hasta ahí no me llegamos Estamos puro pillando con Es real, no hay nada que hacer Estamos pillando todas Las partidas Ah, ninguno ha salido bien El personaje no me termina De convencer, igual me entretiene Igual no voy a negar que el personaje me entretiene ¿Qué voy a dar aquí a quién? Si sentí que dimos jugo todos Todos dimos jugo Nada, ¿qué puedo decir? Estamos puros pillando Bueno En algún momento se va a ganar Dale un like si te gustó este video Suscríbete a mi canal ya que pronto voy a estar Subiendo más contenido Y ojalá Estemos ganando más partidas No me termina de convencer Pero aún así me resulta interesante el personaje Soy Repetor Seik Y nos vemos Ay, 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 ay No me停en con más Y ya No me interesa No me interesa No me interesa Seik Ay, ay Gracias.